Dios, hoy es viernes, Padre, 13 de septiembre, y te agradezco por el privilegio de estar de pie un día más, contemplando tu bondad. Gracias Dios por mi vida, por mi salud, por mi familia y por todas las bendiciones. Y delante de ti te entrego mi viernes, confiando en que me guiarás por el mejor camino. Hoy te pido tu paz, para que pueda actuar con prudencia y siempre buscar hacer el bien. Capacítame para ser lo mejor en todo lo que haga. No permitas que el cansancio y el desánimo se manifiesten hoy. Mi motivación diaria es saber que tú siempre estás conmigo, dándome la fuerza necesaria para seguir adelante, aún en medio de tantas dificultades. Abre las puertas de la prosperidad, para que tengamos éxito en nuestros planes y proyectos, siempre alineados con tu voluntad para nuestras vidas. Que tengamos un viernes bendecido y lleno de victoria.